Hola, soy Liana Salazar y fui la capitana del equipo que quedó campeón de la primera liga femenina en Colombia, independiente de Santa Fe. Y bueno, increíble que ya se vayan a cumplir tres años desde que quedamos campeones. Y nada, creo que en pensar en eso me da mucha alegría, mucha nostalgia, muchísimos, muchísimos recuerdos positivos. En especial hay dos momentos de esa temporada que recuerdo muchísimo y son, bueno, el primero fue cuando nos empezamos a conocer con todas las jugadoras. Esa pretemporada que tuvimos, recuerdo el entusiasmo y las ganas con las que todos llegamos a entrenar como con la mente y el espíritu puesto en querer ganar esa liga. Y bueno, los resultados se dieron y lógicamente el segundo momento que más recuerdo y me llena de bastante, bastante alegría fue el día que quedamos campeonas, lógico. Porque fue la culminación de todo lo que habíamos hecho en la pretemporada, en los partidos. Fue increíble, la verdad, ser parte de la historia de un club tan grande como Santa Fe y lógicamente el fútbol femenino en Colombia. Entonces, esos dos momentos fueron demasiado importantes y los recuerdo con mucha alegría y nostalgia también porque ya son tres años y el tiempo realmente vuela. Y a veces uno extraña a esas jugadoras, a los cuerpos técnicos, a todo lo que se vivía dentro del equipo. Pero nada más que todo, felicidad, agradecida siempre con la hinchada de Santa Fe, con los directivos, con las jugadoras, con absolutamente todos los que hicieron parte de esa historia tan linda. Y bueno, felices tres años. Espero Santa Fe pueda seguir cosechando muchas historias más. Y un abrazo. Que estén bien. Chao. Chao.